en informar a la población y también invitar a esta campaña que como Comisión de Usuarios estamos realizando. Gracias al apoyo de salud de Chocope, gracias también al apoyo incondicional de Round Company que nos ha, gentilmente nos ha donado 80 pruebas rápidas, para que a través de los médicos de salud de Chocope, el hospital de Chocope, se lleve a cabo esta campaña médica que está dirigida a los agricultores y a la población en general a llevarse a cabo el día 28, viernes 28 de agosto a partir de las 9 de la mañana en nuestro local de Santiago, Cinto en Calle Amargura 575, que es en Santiago de Cava, ahí están cordialmente invitados para que puedan descartarse el COVID-19 a las personas, dos requisitos fundamentales que me ha pedido el doctor para las personas que se van a hacer la prueba, que tengan algunos síntomas de resfrío y que nunca les hayan detectado el COVID-19, ¿no? Entonces son los dos requisitos importantes para que las personas tengan acceso a participar en esta campaña, a descartar y prevenir sobre todo el COVID-19, que nos está arrasando con las personas que a veces estamos, son personas vulnerables, son personas mayores, sobre todo hay bastante agricultores que tenemos que son personas mayores, entonces para ellos está justamente dirigido. A partir de las 9 de la mañana, el día viernes 28, nosotros los esperamos, gustosos de recibirlos ese día para que tengan la oportunidad y se hagan el descarte con los médicos que ese día van a estar de tempranas horas en la localidad de Santiago de Cavao. En nuestro local, como les digo, Cinto en Calle Amargura 575. 80 personas, tenemos 80 pruebas rápidas, como les digo, que ese día los médicos van a tener la oportunidad de hacer el descarte a las 80 personas y bueno, no solamente va a estar estas 80 pruebas rápidas, sino también va a haber la entrega de unos medicamentos, la ubermectina, por ejemplo, para prevenir también en el periodo.